hola a todos amigos de youtube y bienvenidos al canal de soy motero punto net hoy tenemos con nosotros la benelli león chino 125 que como reza su inscripción en el depósito está design in italy diseño italiano nos encontramos frente a un modelo completamente nuevo versión 2022 que toma como base la león chino de 250 lo que le ayuda a tener este porte estas dimensiones de moto más grande sin que por ello se perjudique su manejabilidad y su utilización diaria así que vamos a estudiarla un poquito vamos a ver sus componentes vamos a ver también la relación calidad precio porque como veréis cuesta poquito dinero para todo lo que ofrece sobre todo en comparación con su segmento y desde luego vamos a ver sus pros y contras en una conducción en ambiente urbano y la león chino 125 125 ha sido la última en llegar a la prolífica familia scrambler de benelli y entre sus hermanas pues encontramos la 2 y medio sobre la que se basa la 500 y la 800 que también es novedad este 2022 haciendo un pequeño repaso de sus componentes que ya nos anticipan un poco cómo será su comportamiento si todo transcurre de forma normal y empezando por el tren delantero que creo que es el que más llama la atención pues destacaría su horquilla invertida de 35 milímetros de diámetro de barras con 120 milímetros de recorrido que es un pelín más de lo habitual que está en 120 milímetros también en el tren delantero pues monta un disco de 285 milímetros que está mordido por una pinza de tres pistones no equipa abs equipa cbs es decir frenada combinada cuando presionas el pedal de freno pues actúa con mayor potencia sobre el freno trasero pero también sobre el freno delantero es otro sistema obligatorio en las 125 y alternativo al abs si no lo quieres montar en este caso como os digo es el cbs que es también muy efectivo no tanto como el abs sobre todo cuando el firme está muy deslizante cuando llueve pero bueno no va mal el tacto además de la frenada es bastante correcto y su mordiente también es potente así que me ha gustado en este apartado en la parte trasera el amortiguador tiene 55 milímetros de recorrido y es regulable en su caso en precarga de muelle es de tacto durito sobre todo en lo que tiene que ver a sus hidráulicos al trabajo de compresión y extensión pero bueno con una precarga que se puede jugar con ella para endurecerla un poquito o aflojarla en función de si vas solo acompañado o si pesas mucho o poco pues al final consigues un comportamiento y un tacto cómodo al mismo tiempo que seguro siguiendo también con sus componentes el tema neumáticos es el que menos me convence personalmente monta unos cts en medida de 100 milímetros de ancho 80 de perfil en la rueda delantera y 130 70 detrás ambas de 17 pulgadas las llantas son de aluminio por cierto muy bonitas con su decoración en negro y con el bisel este del mismo color que la moto completando la parte ciclo su bastidor tubular que hace la forma de una doble viga es muy muy bueno a nivel de estabilidad proporciona ese punto de equilibrio entre la manejabilidad y la estabilidad no siendo excesivamente rígido y hace que el comportamiento de la león chino 125 pues sea en líneas generales bastante equilibrado tanto si lo que quieres es ratonear entre el tráfico o moverte por ciudad como si te animas a hacer una excursión en carretera por una zona de curvas de montaña o simplemente porque quieres atacar con un poquito más de intensidad pues una carretera cerca de tu casa o una rotonda así que ese chasis va muy bien y por último llegamos a uno de sus componentes más importantes protagonistas que es este motor de 125 centímetros cúbicos cuatro tiempos obviamente euro 5 con doble árbol de levas en cabeza y cuatro válvulas y refrigeración líquida por supuesto para el que se declaran 13 caballos de potencia máxima es un motor que tiene unas características de uso y unas particularidades bastante concretas vamos a analizarlo paso a paso así por ejemplo empezando por la caja de cambios en líneas generales sus seis velocidades se engranan muy correctamente sin brusquedad y sin grandes saltos entre unas y otras el selector es un pelín rudo un pelín tosco en la primera segunda velocidad a la hora de buscar el punto muerto pero estamos matizando mucho en líneas generales os puedo decir que me ha gustado también me ha gustado mucho su comportamiento a partir de las 5000 revoluciones es cuando se despierta cuando el motor independientemente de la marcha a la que vayas empuja con fuerza empieza a desplegar todo su poderío que obviamente al ser una 125 pues tampoco es excesivo pero bueno que a partir de ahí notas como la moto empuja por debajo pues está dormido si dejas en la moto ir en una marcha más larga de la que te conviene en ese momento concreto aceleras y no responde o responde muy lentamente lo cual te invita a reducir velocidades lo más rápido posible sobre todo si estás en un momento de apuro por ejemplo en medio de la ciudad adelantando un coche saliendo de una rotonda etcétera así que como os digo un poquito lento un poquito soso entre comillas por debajo de 5000 revoluciones y enérgico y con chispa por encima también a partir de esas 5000 6000 revoluciones empieza a desprender una serie de vibraciones que alcanzan un poco a toda la moto sin que repercutan en un punto en concreto excesivamente es decir que se reparten por el conjunto notas como micro vibraciones en el depósito en los estribos bueno están ahí en un uso urbano no me han molestado las percibes obviamente pero como estás para acelera vas a 40 subes una marcha o subes dos para que baje el índice de revoluciones y entonces ya no notas las vibraciones excesivamente etcétera pues no es incómodo no es molesto si es verdad que si tomas una vía de circunvalación como hemos hecho nosotros la m30 la m45 etcétera y mantienes de forma estable la moto a una velocidad alta a un índice de revoluciones alto por encima de esas 6.000 6.500 revoluciones pues termina haciéndose molesto insisto si haces mucho tiempo por ejemplo si coges la moto y dices hoy me voy a dar una vuelta y para llegar a donde te quieres ir tardas una hora en autopista pues ahí yo creo que te acaban molestando pero en cualquier otra circunstancia no y dado su talante urbano pues no creo que sean dignas de echarte para atrás en tu decisión si la moto que te gusta es la leonchino 125 te mantiene por encima de los 100 kilómetros por hora de marcador sin ningún problema y corta encendido alrededor de los 120 kilómetros por hora de marcador insisto no sé qué velocidad será real pero dada la que llevaba los vehículos de mi entorno intuyo que será bastante veraz quitando este apartado también me gustaría comentaros que las sensaciones que transmite su propulsor son muy similares a las de por ejemplo la yamaha xrs 125 o la cb 125 r salvando ciertas distancias que atañen fundamentalmente a las prestaciones a medio régimen a la sensación de aceleración que es superior en estas dos rivales y bueno especialmente comparado con la yamaha que me parece que tiene un motor que corre mucho y que tiene mucha pegada mucho poderío de todas maneras estamos hablando de dos motos que cuestan prácticamente 2000 euros más que nuestra protagonista que se queda en 3250 euros es una cantidad muy muy ajustada para todo lo que ofrece tanto a nivel de componentes como a nivel estético no podemos dejar de observar la hiper que es una moto que está cuidada en su diseño de ahí el design in italy y como siente la moto cuando la llevas puesta o dicho de otra manera como es cuando va subido encima de ella su nivel de confort su ergonomía pues vamos a hablar de ello vamos a verlo la altura del asiento es de 795 milímetros así que con mi metro 70 como podéis observar llego con los dos pies completamente apoyados al suelo pesa 145 kilogramos declarados no os voy a engañar la moto se siente ligera me ha sorprendido en ese aspecto la mueves muy bien para adelante para atrás en parado cuando te bajas a la hora de hacer cualquier movimiento no sé me ha parecido muy fácil y muy apropiada para los usuarios del carnet a 1 o todos aquellos usuarios de coche que quieran pasarse a la moto y probarla ya sabéis que con el carnet b se puede conducir también las motos de 125 centímetros cúbicos y en cuanto al confort quitando a un lado el tema de las vibraciones de las que ya hemos hablado os puedo decir que la habitabilidad es correcta si eres bastante alto yo creo que te darás un poquito aquí quiero decir que te el trasero se te subirá un poquito en el asiento del pasajero pero bueno y bueno es estrechita en la parte de adelante parece muy finito el asiento pero luego es cómodo es agradable y las suspensiones como os he comentado antes pues ese tacto durito de hidráulicos pues lo acabas compensando con precargas si quieres pero aún no haciéndolo pues es suficientemente cómoda en general no me ha parecido que desentone lo más mínimo lo que sí he notado es que los estribos que llevan gomas para filtrar las vibraciones ya mencionadas se sitúan en una posición bastante retrasada o ligeramente retrasada al punto de tener que flexionar las rodillas quizá más de lo que te gustaría para mí no es un problema porque mido 1 metro 70 pero para una persona alta es algo que debe valorar sobre todo si tiene pensado hacer trayectos considerables o pasar un tiempo relativamente alto encima de la moto en sus desplazamientos o en su ocio en cuanto al manillar tiene unas dimensiones perfectas no es ni demasiado ancho ni estrecho permite hacer perfectamente palanca y a la hora de circular entre el tráfico no molesta excesivamente además los espejos retrovisores se sitúan en una posición bastante elevada lo que evita que se sitúen a la misma altura que los de los coches muy bien en ese sentido en cuanto al pasajero sus estribos van con gomas para filtrar las vibraciones todo un detalle por parte de benelli y bueno su espacio no es muy amplio porque el colín es estrechito es minimalista siguiendo esta estética este diseño de la benelli león chino y de toda la familia en general y tampoco tiene asas lo que sí tiene es la típica cinta transversal para agarrarse al asiento como si de un toro de rodeo se tratase no es muy práctico no es muy cómodo es mejor ir agarrado al conductor y nos hace pensar o nos hace tener a la menelina en chino como una moto más de uso individual y ocasionalmente el llevar pasajero la marca del león tiene algunos detalles que hacen un guiño a sus orígenes y a sus características intrínsecas como por ejemplo este león en el guardabarros o la inscripción que hay dentro de su faro o grupo óptico full led que tiene un diseño muy atractivo y bastante moderno dentro de su estética scrambler encima de él nos encontramos con el cuadro de instrumentos que como vamos a ver es bastante sencillo la instrumentación es de tipo digital lcd no tft ofrece una buena visibilidad y la información es muy clara aunque un poco escasa destaca fundamentalmente el indicador de marcha en granada el velocímetro obviamente el cuenta revoluciones un indicador del nivel de combustible de la temperatura del líquido refrigerante y luego cuenta con un indicador de kilómetros total y dos parciales 1 y 2 también la información está disponible en millas echamos sobre todo de menos un reloj horario que sería muy interesante sobre todo pensando en el uso urbano de esta motocicleta y también por supuesto un indicador de temperatura ambiente después de todo lo visto podemos concluir sin duda alguna que la benelli leonchino 125 tiene un paquete muy muy interesante por 3.290 euros y que no se me olvide además que ahora mismo está en promoción hasta el 31 de diciembre por si te la planteas entre el amplio abanico la oferta enorme que hay entre las motos del octavo de litro una oferta como os digo en la que tiene el primer año de seguro completamente gratuito si tienes más de 25 años pues bueno ya dicho esto sólo me falta como siempre recordaros que tenéis toda la información del mundo de la moto en soy motero punto net y que nos vemos en el próximo vídeo no os olvidáis suscribiros no olvidéis darle a la campanita para que os avisen las notificaciones y por supuesto dejar vuestro like y todos los comentarios y preguntas que deseéis acerca de esta moto o cualquier otra y si tenéis una contarnos cómo os va nos vemos en el próximo vídeo hasta luego